Rodajas de plátano verde sazonadas con sal y fritas en un perol con aceite bien caliente son los llamados chifles piuranos, que para Falconer y Guzmán Palacios no es nada más que su plan de negocios, el chifle gourmet. Su conocimiento como creativo inventor lo lleva a crear una máquina que corta los plátanos de una manera homogénea y exacta, mientras se va friendo en un perol se va aligerando los cortes en otro, ya que cuenta con una cocina industrial con tres hornillas y un carril que ayuda al proceso de fritura. Falconer y como te lo has ingeniado para poder cortar los chifles y tener toda una medida exacta para que estén más delgaditos, se puedan comer ese tipo gourmet. Si mira que la proyección es esta, hacer una maquinaria para poder procesar con cantidades mayores. Me estas diciendo de que tu has pintado esta maquinaria. Yo he diseñado esta maquinaria, he tratado de darle un mecanismo con motor a fin de que el corte sea estándar, uniforme y que sea rápido también. La verdad que es interesante esto porque esta es una máquina que montada en una cocina industrial puede desplazarse de perol en perol y puede ir haciendo los cortes de acuerdo a la carga que necesita cada perol. Normalmente trabaja a pedido, porque la capacidad que tiene para su elaboración no es a gran escala, aunque uno de sus objetivos es contar con una máquina que le brinde cantidades industriales para su exportación. Bien, yo he querido abreviar el proceso convencional de hacer el corte del plátano, que normalmente se hace con esto. Usualmente los que hacen chiles lo hacen con esta máquina, con este aparatito manual, pero yo he querido proyectarlo un poco más. Como emprendedor en un negocio que tiene una gran expectativa del mercado, he querido dimensionar la producción para poder estar preparado para poder atender pedidos mucho mayores. En ese sentido he tenido que hacer yo diseñar una máquina para eso. Con esta máquina puedo procesar aproximadamente unos 500 kilos de arroz. Como vemos que estás procesando. Sí, sí, en esta calidad de chifres, ¿no? El curso de emprendimiento del Ministerio de Trabajo lo ayudó a su formalización y a encontrar un nicho en el mercado. Cuenta que la calidad de los chifres es muy buena y que su público objetivo se encuentra en las altas esferas. Con toda la capacitación que he podido tener ahí en la universidad, justamente en San Marcos, con el apoyo del Ministerio de Trabajo he podido un poco recoger algunas cosas importantes que debía haber observado en el proceso de elaborar este tipo de productos, lo que es el NARSA. En ese sentido he podido concluir de que he podido refinar un poco en mi línea de proceso y traté de entender mucho mejor el tema de la gestión empresarial. A raíz de su éxito con los chifres, lo dudó y probó con el camote y papas nativas, que de igual manera le resultó aún más exitoso. Dice que a diferencia de los camotes y papas tradicionales, el de Falconeri son más delgados, más agradables y fácil de digerir. Yo quiero dar un mensaje a que todos los emprendedores, igualmente que tengan una idea genial de negocios, que también se preparen para que puedan ser más competitivos, tratar de desarrollar alguna innovación tecnológica que haga que la eficiencia de sus procesos y de sus productos puedan ser competitivos en el mercado. Su espíritu y empeño de hacer las cosas bien, hacen de Falconeri un empresario de éxito. Visítanos al Ministerio de Trabajo e inscríbete al curso de emprendimiento y quizás al igual que Falconeri, cuentes con su misma suerte.